Hoy he vuelto a recordarla Cuanto quise esa mujer Recordé su despedida, el triste día cuando se fue Ella se alejó en silencio, ella no me quiso hablar Ella a mí no me quería y yo sufría de tanto amar Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Que dejó la puerta abierta por si una noche quiere volver ¡Evan Santa María, dale sabor! Hoy pasé por los lugares que con ella caminé Y volvieron los recuerdos de su cariño, de su querer Olvidarla no he podido, olvidarla yo no sé Y si ya no está conmigo, no es culpa mía, ella se fue Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Que dejó la puerta abierta por si una noche quiere volver Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la amé Llora corazón bajito, todo el pueblo lo va a saber Que dejó la puerta abierta por si una noche quiere volver Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo